Madrid Madrid es habitado como mi colchón el verano el que me hice mayor y ella que ya no llama tanta ciudad y tan poco por hacer gente que sueña su siesta y que mira por la ventana gente que miente por un trozo de calor que reza porque para el ascensor atrapado contigo madres que pierde a sus hijos al nacer buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido kilómetro cero respira en el centro de la ciudad el alma que se pierde y el escapar kilómetro cero comienzo de los días que han de venir la lluvia que se derrama por ti yeah 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 parecen los que la calma y la cerveza salvan nuestra vida y mi cabeza soñando estar bajo tu ropa promesas promesas que se dicen en la cama luces que se clavan en tu espalda deja que yo te vista ahora bajo las ruedas bajo las ruedas mi mala sombra arrojaré quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo y mujeres que quizás hoy no puedas pagar cuestionan con sus labios la verdad de que aún seguimos vivos kilómetro cero respira en el centro de la ciudad el alma que se pierde al escapar kilómetro cero kilómetro cero comienzo de los días que han de venir la lluvia que se derrama por ti yeah kilómetro cero respira en el centro de la ciudad el alma que se pierde al escapar kilómetro cero comienzo de los días que vendrá la calma que nos trae tu tempestad yeah 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 yeah